El colegio electoral finalmente validó la victoria de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. El evento tomó especial relevancia por la actitud del actual mandatario Donald Trump, quien se había negado a admitir su derrota. Después de este día, solo restará la confirmación del Congreso la primera semana de enero para que a nadie le queden dudas de que el candidato demócrata es el ganador. A lo largo de la jornada, los 538 electores elegidos por los estadounidenses en las pasadas elecciones generales se reunieron en las cámaras estatales para emitir sus votos por Biden o Donald Trump. Este es el voto que importa realmente. Recordemos que en estos comicios, los ciudadanos no eligen directamente a su próximo presidente, sino un grupo de personas, los electores, a quienes le encomiendan la tarea de votar en el colegio electoral por uno u otro candidato. Y en casi la totalidad de estados, los electores se comprometen a votar por la boleta presidencial que ganó el voto popular en su estado. El pasado 8 de diciembre, los 50 estados y el Distrito de Colombia certificaron los votos de sus respectivas poblaciones, otorgándole a Biden 306 votos electorales, venciendo así a los 232 de Trump. En la noche del 14 de diciembre, Biden pronunciará su discurso para celebrar la confirmación de su victoria. Trump, por su parte, ha seguido haciendo afirmaciones infundadas de que la elección de noviembre fue la más corrupta de la historia de Estados Unidos, como tuiteó una vez más el domingo 13 de diciembre. No obstante, su campaña no ha podido probar ningún fraude y sus impugnaciones legales a la votación examinadas por decenas de jueces han sido desestimadas, con una sola excepción. Hasta la primera semana de diciembre, la campaña de Trump había perdido 46 batallas legales, según el grupo de defensa Democracy Duckett. Solo consiguió una victoria en Pensilvania, la cual no cambiaba en lo más mínimo los resultados de las urnas. Esta serie de derrotas tiene una explicación muy obvia, no había pruebas. La propia Corte Suprema, a pesar de contar con una mayoría conservadora gracias a las designaciones de tres de sus integrantes por Trump, se negó el viernes siquiera a considerar dos demandas de los republicanos. Gran número de legisladores republicanos respaldan las afirmaciones de fraude de Trump, pero algunos estarían dispuestos a reconocer la victoria de Biden una vez que el colegio electoral la ratifique. Sin embargo, según encuestas, tan solo uno de cada cuatro votantes republicanos acepta los resultados de las elecciones como válidos, por lo que no se espera que Trump sea en el corto plazo. Además, la campaña de fondos que abrió el presidente luego de las elecciones resultó polémica, pues no se sabía hacia dónde iban destinados los recursos. La letra pequeña de unos correos les informaba a los seguidores del presidente que el dinero recaudado no solo estaba destinada a las batallas legales, sino que en su mayoría serviría para pagar las deudas de la campaña de Trump e iría a dar a comités de acción política, como el Comité Nacional Republicano y otro en especial, el Comité Safe America, que Trump fundó apenas en noviembre. El problema es que el dinero nunca fue realmente al fondo de defensa electoral de Trump, de hecho, este era inexistente. Los fondos fueron a dar al Comité Safe America. Este tipo de comités casi no tienen restricciones, por lo que Trump puede gastar como quiera el dinero que recaudó, es decir, el empresario podría redirigir ese dinero recaudado en el futuro a sus arcas. Esto no es ilegal, sin embargo, resulta una gran estafa para sus seguidores que, por seguirles el juego a las aventuras del presidente, terminaron entregándole su dinero. Este fin de semana, cuando Fox News le preguntó si asistiría a la toma de posesión de Biden el 20 de enero como lo exige el protocolo y siglos de tradición, Trump se limitó a contestar no quiero hablar de eso. Aunque sus probabilidades de éxito son prácticamente nulas, sería una muestra más del estado de profunda división con que Biden comenzará su presidencia.